Gracias María, gracias a la Fundación, Vicente, todo el mundo, Beatriz, José, todo el equipo maravilloso, porque este es un lugar muy especial, que me acojan en las presentaciones de mis libros, es algo que agradezco profundamente. Muchas gracias a Spasa, es verdad, la experiencia de trabajar con editorial es una experiencia muy particular y el equipo es maravilloso, todas las facilidades, vamos a poner los códigos, vamos a poner tal, vamos a poner cual, y también lo agradezco muchísimo, agradezco mucho a todos vosotros y vosotras por haber venido aquí, todos tenemos un montón de cosas y este libro es el resultado en realidad de un proceso que me ha llevado cerca de 30 años. Soy una persona que aprendo lentamente, las cosas van sedimentando poco a poco, no soy de esas personas que de repente ven las cosas con enorme rapidez, pero cuando algo se asienta bien, veo la dimensión que eso puede tener. Este es el libro más ambicioso que he escrito, en el sentido de que es el libro que creo que más va a ayudar. En un momento en el que muchas veces todos tenemos necesidad de un poco de espacio, y yo me dicen, dame un poco de espacio, dame un poco de respiro, no puedo con tanta presión, no puedo con tanta cosa, no puedo con tanta obligación, no puedo con este ritmo. Y tenemos muchas veces la sensación de que es una falta de tiempo, pero tener en cuenta que hace comienzo del siglo XX una persona de cuarenta y pico años se consideraba una persona anciana. Y fijaros, entonces, hay algo más profundo que el tema cronológico del tiempo, hay algo que nos pasa, que no sabemos lo que es, pero que genera un montón de agobio y un montón de sufrimiento que es absolutamente innecesario. Este libro es la propuesta que yo os quiero hacer a vosotros y a vosotras para descubrir qué es eso que nos genera ese agobio, qué es eso que nos quita el aire, qué es eso que nos hace sentir esa necesidad profunda, ese anhelo de libertad. ¿Dónde está? ¿Y por qué? Porque hoy en día todos, sin excepción, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo en streaming, todos estamos haciendo frente a enormes desafíos. Este mundo no es un mundo de cambio progresivo, es un mundo de cambio disruptivo. No te da casi tiempo a irte adaptando. Te tienes que adaptar. Tiene que ser ya. Y ante todo esto, el ser humano es interpelado directamente a conectar con algo muy profundo. En el ejemplo que poníais María y Jaime, es verdad. Tenemos una mirada tan superficial, nos cuesta tanto, esa mirada profunda que vaya más allá, que tenga más calado, que diga qué es verdaderamente lo que hay dentro de mí. Entonces, vamos a hacer juntos, durante un periodo breve, un viaje hacia el interior. Un viaje siguiendo una línea muy concreta. Una línea, primero, que empieza en mi propia vida, algo que a mí me sacudió profundamente, algo que sigue en la filosofía antigua, en la medicina antigua, que se encuentra con los grandes desafíos que la Organización Mundial de la Salud nos plantea, y que nos abre a un espacio increíble de oportunidad. Es un mensaje profundamente ilusionante, donde parece que hay noticias muy duras, noticias muy malas. Ese reconocer, reconocer que es volver a conocer esa dimensión honda del ser humano y decir, oye, que yo tengo, que tú tienes, que nosotros tenemos recursos para hacer frente a todo tipo de desafío. Por lo menos afrontarlo como lo afrontan aquellas personas que saben que pueden, que creen que pueden, que esperan tener éxito. Entonces, claro, tener la oportunidad de compartir esto con la ilusión de que os pueda servir en esos momentos de desafío, esto a mi vida le da un completo sentido. Es decir, no podría tener una existencia más feliz que estar haciendo lo que para mí orienta mi trayectoria vital. Veréis, la vida se nos aparece en encrucijadas. No os guste o no, de repente te encuentras con una encrucijada. Se te abre un espacio, te vas por allí o te vas para allá. Y qué momento de dificultad, qué momento de desafío cuando dices tú, oye, ¿qué camino será el mejor? Porque en realidad, muchas veces con la información que tienes, con eso no es bastante para saber cuál es el camino que más te conviene. Y sin embargo, dentro de nosotros hay una sabiduría esencial. Y digo esencial porque es la clave de lo que somos que sabe por dónde has de ir. Y en ese momento es que lo ves tan claro que ningún argumento racional, ninguna información, ningún constructo mental te desvía. Porque es claro. Lo ves diáfano y sabes que has de ir por ahí. Y os voy a hablar de una de las grandes encrucijadas de mi vida. Para mí, Félix fue un hombre muy especial. Para mí no ha existido nunca un comunicador como él. Su fuerza, su convicción, su capacidad de hacerte amar a la naturaleza. Félix hizo que yo me enamorara de la naturaleza, me enamorara de las águilas, me enamorara de la etología. Siempre me habían gustado los animales, eso es cierto, pero él consiguió, a través de su capacidad increíble de comunicación, sacudirme hasta las entrañas. Convertirse para mí en una referencia, no sólo de un impresionante comunicador, sino de un impresionante amante de la naturaleza. De que hay que cuidar de la naturaleza, que la naturaleza no es un sitio para conquistarlo, no es un sitio para dominarlo, es un sitio para vivir en encuentro, en cooperación, para respetarlo, para amarlo, porque somos parte de ella. Y tenía muy claro que yo iba a ser etólogo. Pero entonces, la vida me sacudió. La vida me sacudió como te sacude la vida. De la forma más elegante y de la forma más insospechada. Porque, claro, a nada que uno se abra la vida, te das cuenta que la vida asombra. Que la vida enamora. Que la vida descoloca. Que la vida desorienta. Pero que tiene un marco de orientación. Mucho más sabio que el que nuestro intelecto tiene. ¿Y cómo me sacudió la vida? Me sacudió en un programa de televisión. Yo ya soy de la época vintage. Vintage. Vintage a tope. Yo tengo 61 años. Es decir, tengo mucha juventud acumulada. Es decir, cuando os pongo algunas imágenes diréis, pero qué mayor es este tío. Ya os lo digo yo. Lo soy. 61 tacos. Vintage puro. Bien. Estaba viendo esta televisión. ¿Se acordáis? Bueno, vosotros no os acordáis porque sois jóvenes. Pero la carta de ajuste. Esto es decir, a ver cuándo sabré esto. A ver cuándo sabré esto. La carta de ajuste, que yo creo que tenía cualidades hipnóticas. Luego, cuando me fui a Arizona a estudiar hipnosis ericksoniana, dije, tiene cualidades hipnóticas. Esto lo tienen que incorporar. Señora, carta de ajuste. Clave para hipnotizarla. Bien. Bueno, yo estaba... Y entonces empezó el programa. Era un programa de... En este caso era un telediario. Y vi un terremoto. Ese terremoto había ocurrido en América Latina. Y en el terremoto se veía pues toda la desolación. Imaginaros. Las piedras, los ladrillos, los muros han caído. Y bien, pues sacando a las víctimas que estaban todavía vivas. En fin, intentando rescatarlas. Y yo me acuerdo con perfecta claridad. Ahora, algo que escuché en ese telediario. Los médicos hacen lo que pueden para salvar la vida de las víctimas. En ese momento, yo fui sacudido. Desde los pies hasta la cabeza. Dije, toma ya. Mi camino es la medicina. Claro, yo me veo a mis padres y les digo, no voy a ser etólogo. Y ellos que sabían que cuando yo veía a Félix, yo ya estaba en otra dimensión, estaba en otro planeta. Yo flotaba con fauna, con otra cosa. Dicen, hijo mío, ¿qué? ¿Que no vas a ser etólogo? No, no, no. Yo voy a ser médico. ¿Pero esto qué te ha dado? ¿Has fumado algo raro? ¿Has hecho algo? No, no. He sentido una llamada. He sentido la llamada a reducir el sufrimiento humano. Bueno, mis padres que siempre han mostrado una enorme comprensión conmigo y dijeron, pues bueno, pues hijo, si ese es tu camino, pues adelante a la medicina. Total. Empiezo los temas, empiezo tal cual, pasan un par de años, me inscribo a la facultad de medicina, me admiten en la facultad de medicina y después del verano yo entraba en la facultad. Pero en mi casa, en mi familia, todos son abogados, economistas, es decir, yo la medicina no la había oído, ¿entendéis? O sea, sabía medicina lo que sabe alguien de la calle, o sea, prácticamente nada, y además un chico jovencito. Y claro, la medicina es una carrera, oye, que impone, ¿eh? Hay carreras que imponen, la medicina impone. Oye, voy a ir ahí, no tengo ni idea, si no tengo ni idea. Entonces, el verano antes de la facultad me voy a esta librería, es una foto de aquel año, hace 44 años. Esta era la librería, Spasa Calpe, te suena Ana Rosa, ¿verdad? Me voy a esta librería porque en esta librería entonces había muchos libros de medicina, ahora hay todavía libros maravillosos, algunos de medicina, pero en aquella época era la librería fundamental en Madrid. Entonces, me subo a la sección de medicina buscando un libro amable, pero todo lo que veo son volúmenes cuyos títulos ni entiendo. Cirugía del cotilo. ¿Cotilo? ¿Eso qué es? Hombro congelado, tratamiento. Digo, yo no sabía que los hombros se congelaban. Y esos, ¿sabéis esos volúmenes que son inabarcables y solo el tamaño ya te echa para atrás? Entonces, yo estaba ahí como diciendo, ayuda, ayuda, algo digerible, algo asequible. Y entonces apareció este libro. Un libro que me miraba. Un libro distinto del resto, blanco, puesto en lomito ahí, humilde, entre esos tomos del cotilo y el hombro congelado. Destacaba por su sencillez y su humildad. Y se titulaba La relación médico-enfermo. Y lo había escrito un hombre que para mí era un absoluto desconocido, don Pedro Lain Entralgo, y que luego, curiosamente, cuando hice los cursos de doctoral autónoma, le tuve como profesor. Bueno, tenía ganas de abrazarle, pero no lo hice porque hubiera llamado al 112. Me contuve, lo cual tiene su mérito. Bien. Me lo llevo de vacaciones, me voy a la playa, me voy con ese librito y empiezo a leer. Y era un libro que describía la ciencia médica, es decir, la evolución de la ciencia a lo largo de los años, las trepanaciones iniciales, el imperio inca, etc. O sea, sabíamos que hacían agujeros en la cabeza. Lo que no sabemos es si aquellos a los que les hacían agujeros luego sobrevivían. Pero el agujero lo hacían. El pozo ahí estaba. Había neurocirujanos que decían, ven para acá que voy a ver lo que tienes en la cabecita. Te voy a hacer un pequeño taladro a ver luego lo que resulta. Bien. Bueno, el libro era tal, bueno, era un poco, pues eso, era una cosa progresiva, pues empieza las trepanaciones, luego la neurocirugía, en fin, todas las cosas. Pero de repente, de nuevo, algo me sacude. En ese momento descubrí que había algo muy profundo. Porque Pedro Leinentralgo, en ese libro de historia y la medicina, hablaba de los médicos griegos de hace 25 siglos, de una escuela especial, la escuela de Pidauro en el Peloponeso. Y una serie de médicos que habían descubierto algo increíble, tan absolutamente increíble, que era totalmente inexplicable. Habían descubierto que en la relación con los enfermos, algo se activaba que ayudaba a que mejoraran de sus enfermedades y algunos se curaran. De hecho, en los bloques de piedra, tallados, hay descripciones de curaciones increíbles. Ellos sabían que no era ciencia, no era ciencia médica, porque no estaban aplicando nada especial, ni cirugías especiales, ni remedios farmacológicos especiales. Y como no le podían llamar ciencia médica, buscaron un nombre maravilloso. Le llamaron el arte médico. El arte de curar a través de las palabras. Hipócrates nos llama. ¿Veis? Todo está hilado. Todo está hilado. Hipócrates se hace presente hoy en día. Bien, este es Hipócrates, el que nos llamaba. Hipócrates no fue un médico cualquiera. Hipócrates fue un médico que transformó toda nuestra comprensión de la medicina. Hipócrates tenía tal visión de la jugada, tal profundidad en su conocimiento del ser humano, íntegro, completo, que acuñó dos frases verdaderamente hondas. La primera, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Toma ya. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que curan las enfermedades. ¿Qué quería decir Hipócrates hace 2.500 años? ¿Era un lenguaje poético? ¿Era algo utópico? Pero es que no solo dijo eso, dijo muchas cosas, el famoso juramento hipocrático. Pero dijo otra cosa fantástica. Dijo, primero no hagas daño. ¿A qué se refería? Primero no hagas daño. O sea, no solamente hay algo dentro de ti que cura, sino que primero no hagas daño. Cuando yo leí aquello, cuando leí la descripción de los médicos griegos, supe que había algo que valía la pena explorar. Era muy jovencito, pero la vida fue muy generosa conmigo. Y me hizo ver que había algo de valor, que la ciencia médica es imprescindible. Nadie quiere un cirujano que le diga, señora, señor, le voy a operar. Soy un cirujano muy empático. Esta operación no la he hecho nunca. Pero mi empatía me desborda. Usted va, como dicen mis hijos, a flipar con mi empatía. El pobre que está diciendo, ¿hay otro? ¿Se puede elegir aquí? ¿Hay alguien? No. Bien. Entonces, ciencia médica sí, pero también arte médico. Y hay otra llamada. Pero esta llamada, fijaros, viene de otro lugar distinto, pero casi en el mismo tiempo. Esto es lo bonito. Dos mil quinientos años. Otra llama de teléfono. Pero es que nos vamos de Grecia a la India, al norte, junto a los Himalayas, al Nepal. Kapilabatu, los restos de Kapilabatu. Aquí vivía un príncipe, el príncipe Gautama Siddhartha, hijo de dos reyes, Mahamaya y Sudodana. Un hombre que pudo apreciar el sufrimiento de los demás. Y dijo, yo tengo que hacer algo. Un hombre que lo tenía todo, todo resuelto. Riqueza, prestigio, abolengo, no le faltaba nada. Que estaba casado con la guapísima Yasodara. Y además tenía un hijo, Rahula. Decidió abandonarlo todo para encontrar una forma de reducir el sufrimiento que él sabía que los seres humanos experimentábamos. Estamos hablando del príncipe Sakyamuni, Buda. Buda en sánscrito quiere decir el despierto. Buda no es un dios. Es cierto que algunos al Buda mataba, le veneran como un dios. Buda es un guía, es un investigador, es un estudioso de la mente humana y entiendo que así hemos de verlo y así lo aprendí yo de mis maestros budistas, aunque yo sea cristiano, pero de mis maestros budistas. Y Buda, fijaros lo que dice, en la misma época, hace 25 siglos, en otro rincón del mundo, junto al Nepal, para enseñar a los demás, primero es de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Ah, yo no sabía que estaba torcido, porque me tengo que enderezar. ¿De qué tipo de torcedura hablas Sakyamuni Buda? Claro, esto que pasó hace 25 siglos, parecía que era algo poético, utópico, extraño, que no tenía sentido. Hasta prácticamente ahora. 2.500 años en Grecia, Hipócrates y la escuela Epidauro, 2.500 años en la India, junto al Nepal, el príncipe Gautama Siddhartha, Sakyamuni Buda o primer Buda, en China aparece otro. Se completa el triángulo. Si yo digo Lao Tzu, ¿alguien le suena a Lao Tzu? Que levante la mano, yo levantaré siempre la mano, nadie estará solo. Lao Tzu, bien, si digo el Tao Te Ching, ¿le suena más gente? Bueno, Lao Tzu es probablemente el filósofo chino más reconocido. Podríamos decir que junto a Confucio, pero Lao Tzu yo creo que es de una Hondura increíble. Fijaos lo que dice Lao Tzu. 2.500 años. Si estás deprimido es porque vives en el pasado. Toma ya. Si estás lleno de ansiedad es que vives en el futuro. Si estás en paz es que vives en el presente. De nuevo nos encontramos con un lenguaje muy misterioso, muy extraño, muy sofisticado, muy difícil de entender. Hasta ahora. Organización Mundial de la Salud. Nuestro organismo orientador en el campo a la medicina nos alerta de varias cosas. Primero, ojo porque la ansiedad está subiendo a tal velocidad que no sabemos lo que vamos a hacer con ella. Ojo porque la depresión cada vez, los cuadros de depresión cada vez más frecuentes. Ojo porque la diabetes tipo 2 y la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, parecen imparables. Y la Organización Mundial de la Salud es muy sabia. Yo no soy nada sabio, pero la Organización Mundial de la Salud es muy sabia y dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Nosotros los médicos en seis años de carrera se nos enseña solo a ver enfermedades, no a ver potenciales sanadores, no a trabajar sobre el potencial humano que según Hipócrates tenía la capacidad de ayudar a hacer frente a grandes enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino el bienestar psicológico, social y emocional de un ser humano. Es decir, de alguna manera la OMS nos dice que miremos a la persona no como un cuadro clínico interesante, no con una hepatomegalia, un hígado grande, sino un ser humano completo que además tiene un hígado, pero no es solo su hígado. y nos pide que hagamos una cosa, nos pide que reflexionemos sobre la necesidad de repensar nuestra forma de vivir. ¿Nos da la sensación de que hay algo en nuestra forma de vivir que no funciona? ¿Nos da la sensación de que vamos demasiado agobiados? ¿De que necesitamos ese espacio de paz, ese tomarnos un respiro? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Por qué nosotros que no pasamos hambre, que no pasamos frío, que estamos razonablemente sanos, que tenemos un grupo de gente que nos quiere, ¿por qué muchas veces resulta tan difícil sentirse pleno, sentirse feliz? ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál es la raíz? No la hoja, no la rama, no la fruta, no el tronco. ¿Dónde está la raíz? Pues vamos a ver. Vosotros sabéis que... Bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla. No voy a pedir a nadie que abrace al lado porque hay gente que me teme, me dice Mario, no empezarás con esto, ¿no? Digo, tranquilos, tranquilos. Pero mirad a la persona que tenéis al lado y decirle algo muy sencillo. ¿Qué cuerpo tan magnífico tienes? Díselo. Pero con ganas. Con ganas. Bien, ya está. Está durando demasiado esto. Está durando demasiado. Yo veo que alguno dice, qué bien me lo está poniendo este hombre. Qué bien. Este es el comienzo de un gran día. El comienzo de un gran día. Bien. Fijaros los sabios que nos creemos que somos que no nos llamamos homo sapiens, sino homo sapiens sapiens. Para que te quede claro que eres sabio. Sapien sapien. Sabio sabio. ¿Tenéis la sensación de que somos tan sabios? Si alguien es tan sabio viviría con tanta tensión, viviría con tanto estrés, viviría a veces con tanta urgencia. ¿No tendría tal vez un poco más de reposo, un poco más de alegría, un poco más de tranquilidad? Y me gustaría añadir una dimensión al homo sapiens sapiens, que es la dimensión homo demens. Estamos un poquito para allá. Estamos fundamentalmente aquí, pero algo para allá. ¿Qué pasaría si la dimensión homo demens tuviera tanto impacto que alterara la dimensión sapiens sapiens? Entonces, al ser homo demens, invadiendo al homo sapiens, ya no sería tan sapiens sapiens. A lo mejor no sería ni sapiencillo. Vamos a estudiar esa dimensión. La del homo demens y la del homo sapiens en relación con el homo demens. Y para eso traigo aquí con mi profunda gratitud a mi primer maestro en el arte de la meditación profunda, cardiólogo de la Universidad de Harvard, el profesor Benson. Tuve la fortuna de conocerlo porque yo estaba de cirujano en un hospital enfrente del suyo. El doctor Benson era un científico con mente abierta. O sea, ¿no os gusta la gente que tiene una mente abierta? No la persona que dice yo tengo una mente abierta y la mente abierta pues no está muy abierta, sino que dices tú tienes una mente abierta y te quiero contar algo. Venga, cuéntame, yo tengo una mente abierta y tú le ves. No, mente abierta es aquí, ahora, contigo. Realmente, este tío tenía una mente abierta y este hombre médico deseoso de ayudar a los demás como desea cualquier médico que se precie serlo estaba muy preocupado por un tema. Hay una enfermedad que se llama la hipertensión arterial, todos la conocéis, es una enfermedad que si tú sabes que la tienes te cuidas con la sal, no comes mucho, haces un poco de ejercicio, pierdes peso y normalmente vas de cine. El problema es cuando te encuentras con una persona que o no lo sabe que tiene hipertensión arterial y cuando aparece la hipertensión arterial en su cuadro álgido te da un problema grave o aquellos que teniendo hipertensión arterial verdaderamente les cuesta mucho controlarla. Y claro, la medicación sirve un poquito o un muchito pero no del todo. Hay muchas arritmias, alteraciones del ritmo cardíaco que los cardiólogos no saben de dónde vienen. Hay muchas hipertensiones que los médicos no sabemos de dónde vienen. Y el doctor Benson se planteaba si había algo que pudiéramos hacer utilizando el cerebro para regular esos estados de hipertensión arterial. Él sabía varias cosas. Él sabía que el sistema vegetativo, que es el sistema que controla todas las vísceras del cuerpo. Tenía dos ramas, el simpático y el parasimpático. Él sabía que el simpático es el sistema que se activa cuando tú estás en alerta o cuando estás en alarma. Vas por la calle y ves a una persona que tiene un aspecto extraño y entonces te pones en alarma. El sistema simpático se activa, lleva sangre a la musculatura. ¿Para qué? Porque si tienes que correr no corras como corres habitualmente, salvo mis amigos maratonianos que están aquí que corren como gacelas, sino para que corras deprisa, muy deprisa. Entonces, el sistema nervioso simpático se lleva a gran parte de la sangre a la musculatura y se la lleva de órganos como puede ser el aparato digestivo, el aparato reproductor, incluso el cerebro, porque claro, tampoco es el momento para estar reflexionando sobre el origen de la vida, de dónde vienes y a dónde vas. Esto roba mucha energía, tiene que ir a los músculos. Y sabía que el sistema nervioso parasimpático es el que te calma, el que te regula, el que te equilibra. Claro, y él decía, claro, un enfermo mío con hipertensión arterial, con un problema cardíaco, de repente tiene un disgusto, le pasa cualquier cosa, está en medio de un atasco y el sistema simpático se activa y ¿qué hace con la tensión? Bien. Ay, si yo pudiera activar el sistema parasimpático. Porque entonces, desde aquí arriba, iría... pero la medicina que decía que esto era, lo voy a decir en tres palabras, siguiendo a Jesús Lindubrique. Imposible. Era imposible. Era imposible poder controlar el sistema parasimpático. Es cierto que el gran fisiólogo, oftalmólogo suizo, convertido en investigador, Rudolf Hess, en 1949, gana el Premio Nobel de Fisiología, al descubrir, en eso que veis ahí, que son las láminas del libro, en el diencéfalo, que es una estructura muy profunda del cerebro, descubrir y describir los núcleos más importantes. Y entre esos núcleos está el conjunto llamado hipotálamo. Tiene el tamaño de un guisante, pero manda... Ahí lo que manda ese pequeño guisante. Bien. Y dentro del hipotálamo, el gran profesor Walter Rudolf Hess descubre un pequeño núcleo, chiquitín, escondido, no asequible a la mente no preparada. Ese pequeño núcleo es el núcleo anterior del hipotálamo y le llama núcleo trofotrópico. Es el núcleo esencial para la activación del sistema parasimpático. Esto lo sabía mi maestro, Herbert Benson, pero dijo, sí, sí, está muy bien, yo ya sé, claro, Hess gana el premio en el 49, él dice, yo ya sé que el núcleo trofotrópico lo ha descubierto estudiando gatos, Hess, pero, pero, ¿cómo se va a activar ese núcleo? Eso es imposible, eso no tiene ningún sentido, no hay manera de hacerlo. Y entonces pasa una cosa curiosa, cae en sus manos un libro que describe algo que los monjes tibetanos son capaces de azar. Monjes que ahora viven en Dharamsal a 7.000 pies de altura en la India, después de que en 59 China invadiera Tíbet, y estos monjes son capaces de hacer algo con el cuerpo, según la descripción de ese libro, que la medicina tradicional diría, es imposible. Pero, ¿cómo era la mente de Herbert Benson, queridos y queridas? Abierta. Y se hizo una pregunta, ¿y si fuera verdad? Y empezó a intuir que había algo en la mente humana que metía mucho ruido y que podía ser la causa fundamental de la enfermedad. Vais a ver un ejemplo, es bastante desagradable, no os enfadéis conmigo, es para que esto no se os olvide. Es incómodo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar esto? Poco. Bien. Estos son los sonidos más desagradables que existen. ¿Os imagináis lo que es tener metido eso en la cabeza? Sin saber que lo tienes. ¿Os imagináis lo que es que cuando te levantas, no sabes por qué te has levantado de tan mal pie, si eres una dama, ves a tu marido y dices, pero qué tripa tiene. Si ayer se acostó con menos tripa, se ha dedicado a beber cerveza toda la noche o qué. O tú, marido, te levantas, ves a tu mujer que está tan guapa como siempre y sin embargo dices, uuuh, cómo está hoy. A ver si se levanta y se maquilla. O vas y todo te molesta y todo te ofende y no sabes lo que te pasa y si hubiera algo metiendo ruido. Herbert Benson intuyó que lo que estos monjes tibetanos habían descubierto era cómo parar el ruido de la mente. Y entonces, como era un tío abierto, exponiéndose a la ridiculización de aquella época, todo un cardíolo de Harvard, consigue una beca del Instituto de Salud norteamericana después de un año de conversaciones con la actual Dalai Lama, un hombre súper abierto, súper entrañable, pero en aquella época tenía muy poca conexión con el mundo occidental, consigue ir allí y hacer registros de los monjes y descubre ni más ni menos que los monjes saben cómo activar el núcleo trofotrópico del hipotálamo con una técnica que está en el libro, se llama respuesta a relajación, que allí se llama zumo, es un yoga de la respiración, y dice, esto es la pera. ¿Me lo tengo que llevar a Boston? Se lo lleva a Boston y empieza a hacer registros de lo que pasa con condiciones muy complejas y sofisticadas de investigación con las personas que aplican este ejercicio sencillamente para no quedar envueltos en este ruido tan desagradable que ni siquiera sabe que tienen. ¿Y con quién lo hace? Con sus enfermos, esos enfermos a los que él tanto quería, sus enfermos hipertensos, cardiópatas, etcétera, y empieza a observar cosas curiosísimas, empieza a observar que algo tan sencillo pero tan contraintuitivo reduce la tensión arterial, hace que después de la cirugía cardíaca tengan menos arritmias y dice, esto es un profundo descubrimiento. Y entonces lo publica y empieza a extenderse, etcétera, etcétera, por todas partes. Bien. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Dónde está el homo demens? Mirad. El homo sapiens sapiens es aquel que cree que la vida, como decía mi queridísima amiga María de Villota, la vida es un regalo. sabe que la vida tiene sus dificultades pero que la vida nos quiere, que la vida nos ama, que la vida desea nuestro triunfo. Pero también tenemos la parte del homo demens que cree que su mundo mental está por encima del mundo real. Es nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestro deseo de control, de dominio del otro, de invasión, de espacios, de no bastarnos nada, de querer más y más, no con una ambición sana, sino con una ambición absolutamente fuera de todo sentido. Y claro, cuando este mundo mental alterado, que genera ruido, se colapsa con el mundo real, uno se siente amenazado, vive angustiado, vive alborotado, y cree que el problema es del mundo real y no se cuestiona que a lo mejor el problema es de su mundo mental. Esta es la curva de los doctores Yorkies y Dodson, también de O.S. Harvard, que demostraron algo fascinante. En esta lámina del libro vemos lo siguiente. Fijaos qué curioso. Todos necesitamos un nivel de presión para tener un nivel de eficacia, tomar buenas decisiones, analizar las cosas bien, ser creativos, analizar las consecuencias de algo que vamos a hacer. Todos necesitamos eso. Pero fijaros que cuando la presión pasa de un nivel, el performance, el nivel de rendimiento, baja radicalmente. Muchas personas creen que esto es debido a que les falta capacidad. Y ante un desafío, un examen, opositores, por ejemplo, presentar un proyecto, hacer frente a una dificultad, cuando ven que no pueden, creen que no pueden porque no tienen lo que hay que tener para poder, no se dan cuenta de que la parte de MENS está con su ruido perturbando sus facultades. Pues una de las cosas interesantes en la ley de Yorkies-Dodson o la gráfica de Yorkies-Dodson es que la mayor parte de la presión no la da el mundo exterior, la genera el mundo interior. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado a todos, a mí desde luego, que hay algo que te parece que es demasiado grande, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, dices, no puedo, no puedo, y llega un momento en que cuando lo tienes que resolver, va, y lo resuelves. ¿Sabéis de lo que hablo? Que sí. Pero no solemos pararnos a pensar a qué es debido esto. Yo recuerdo una vez que a mí la ginecología siempre me ha espantado. Si alguien se pone de parto, que llame a otro. Honestamente, honestamente. Me ha espantado y recuerdo que tenía los exámenes de ginecología, a mí me encantaba la cirugía, la medicina interna, neurología, todo eso. Y fui posponiendo el estudio hasta que me quedaban cuatro días. Cuatro días para dos tomos del famoso ginecólogo José Botella Yusía. Un gran libro, pero claro, una cantidad de materia imposible. Yo recuerdo que en esos cuatro días empecé el primer día con un nivel de presión, claro, imaginar, o sea, me van a poner no un dos, un cero. Un nivel de presión enorme. Un nivel de eficiencia era nulo, o sea, yo me ponía a leer la página, la acababa de pasar y no me acordaba de lo que había leído. No sabía si había leído poesía, prosa, astronomía, ginecólogo. No tenía ni idea. Pero hubo un momento, algo me ocurrió donde inmediatamente la presión cambió y en dos días me aprendí los dos tomos. Nunca había experimentado una igual, pero tuve una sensación de la capacidad que todos tenemos dentro. Bien. El problema cuando el mundo mental mete tanto ruido y nos lleva a ese lado de la curva es que inhibe directamente y de una forma demoledora lo que veis ahí, la corteza prefrontal. La parte anterior del cerebro que es la más importante para que tú funciones bien en la vida y resuelvas los desafíos a los que te enfrentas. Tu capacidad de negociar, tu capacidad de ser creativo, creativa, de tomar buenas decisiones, de aprender deprisa, de adaptarte a nuevos desafíos y exigencias, depende de que tengas una corteza prefrontal que funcione bien. Pero si tu nivel de presión es excesiva por este ruido mental generado por la mente del homo demens, entonces tú no funcionarás bien. Lo fácil es decir no tengo talento, no tengo capacidad, no doy la talla. No, no, hay otra explicación. Me parece que una explicación que tiene mucho más sentido. Claro, imaginaros lo que puede suponer para cualquiera de nosotros donde solo veíamos problemas empezar a ver oportunidades, donde solo veíamos muros empezar a ver fronteras, donde solo veíamos límites empezar a ver posibilidades. Yo sé que parece demasiado bonito. En mi experiencia esto es así, así de literal. Ahora es tan contraintuitivo que por eso a mí que soy de lento a aprenderme y llevo tantos años que haré en la cuenta. Hay una exposición maravillosa, recomiendo que la veáis, de Etcher, es uno de los grabadores y es holandés que más me gusta y Etcher, no sé si pensaba en estas cosas, pero yo sí pienso en estas cosas cuando veo sus obras. Cuando tú empiezas a reducir la parte de Homo Demens que está junto a la de Homo Sapiens Sapiens, cuando empiezas a reducir el ruido mental, empiezas a ver en lo mundano lo extraordinario. Ya no está solo el barro que te mancha los zapatos, empiezas a ver ese espejo que te refleja la naturaleza. Imaginaros lo que es, ver algo como si fuera por primera vez, dejarte sorprender por lo sencillo, estar así, el lugar, este ya lo conozco, no, este también, también, no, nuevo, verte en el espejo y verte por primera vez, admirarte por primera vez, ver a la persona que tienes al lado y verla como si fuera la primera vez. que sabiduría la de Proust, el verdadero arte del descubrimiento, no es salir a buscar nuevas tierras sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Pero claro, como decía el gran economista escoces Adam Smith, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella. Mirad, la parte de Homo Demens, Demens no quiere que sepamos ninguno que hay un mundo fuera del agua. Entonces, el pez, no le cuentes milongas de que hay un mundo fuera del agua, te dirá, no, el único mundo que veo es el agua, si es verdad, es el único mundo que ves, no es el único mundo que es. El problema de la mente no es que, no solo es que te engañe, o de algunos elementos la mente, es que te limita tanto el mundo que crees que lo que ves es lo único que hay y entonces te pierdes todo, todo un abanico de posibilidades. También muy reflejado, muy bien reflejado por Etcher en su obra La Relatividad, por cierto, que hubo una historia muy bonita donde Albert Einstein vino a España y estuvo con un humorista muy conocido y estuvieron, creo que fue, no sé, en La Cava Baja, en un restaurante de La Cava Baja y los periodistas estaban entusiasmados viendo que el humorista no paraba de hablar con Einstein. Sabéis que Einstein hablaba alemán y hablaba inglés y el humorista, según ellos, pues no sabía ni alemán o inglés y cuando termina le dicen, me parece que se llamaba Tono o algo así, y le hemos visto muy interesado hablando con el profesor Einstein y ha sido espectacular. Dice, pero, perdón usted, ¿usted habla alemán? No tengo ni idea. ¿Y habla inglés? Tampoco. Dice, ¿y de qué han hablado? De que todo es relativo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que nuestro mundo mental cada uno ve una faceta en la realidad y pensamos que eso que vemos es lo único que hay. No, el mundo real incorpora todos los puntos de vista. Qué riqueza, qué maravilla. Y bueno, esto es una cosa maravillosa, es decir, si podemos vivir en tres dimensiones, ¿por qué vivir en dos? ¿Por qué vivir en dos si puedes vivir en tres? Esto es lo que ofrece este trabajo, estas prácticas, estas enseñanzas. Ayudarnos a conectar verdaderamente con lo que somos. No sólo con el envoltorio que rodea el cofre, sino lo que verdaderamente contiene el cofre. Porque en el fondo, todos libramos batallas, más o menos difíciles, más o menos largas, más o menos costosas, pero las guerras se ganan dentro. Mis buenos y queridos amigos maratonianos que tengo aquí unos cuantos, en alguna ocasión que hemos hablado de ello, me han dicho claramente lo siguiente. Lo más importante es cómo estás en la línea de salida. ¿Verdad, Jaime? Tú que vas varias veces a Nueva York. Es cómo estás en la línea de salida. Hay personas que están en la línea de salida y ya saben que no llegarán. Claro, no llegan. ¿Veis? No llegan. Y aquellos que saben que pueden llegar, consiguen llegar como sea, de la manera que pueden, pero llegan. Pues es lo mismo. De lo que se trata es de ir aparcando un poquito al homo demens y dejar que resurja con fuerza, con pujanza, el homo sapiens sapiens. Este es otro de los grandes. Junto con Herbert Benson, hablamos de los años 70, él es un PhD en microbiología por el MIT, John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn decidió aplicar estas metodologías inventadas en Oriente hace 2.500 años. Por un lado, el príncipe Sakiamuni, Sakiamuni Buda, Gautama Siddhartha, por otro lado, Lao Tzu. Aplicarlas al mundo del estrés, a esa tensión que nos desborda, ese ahogo, dame un respiro, dame un espacio, déjame un poco tranquilo, déjame un poco tranquila, quiero paz, quiero un poco de serenidad. Y claro, empezaron a ver resultados. Empezaron a ver resultados porque lo hizo en la Universidad de Massachusetts, los médicos empezaron a mandar situaciones bastante difíciles y estas personas empezaban a mejorar. Y este es otro de mis maestros, Judson Brewer, que no solamente es un neurocientífico fabuloso, sino que es un violinista portentoso y un ser mágico por su simpatía y su cariño. Nos vamos a quedar alucinados de lo que ha descubierto Judson Brewer. Él empezó en John Hopkins en Baltimore y ahora está en Massachusetts. Fijaros, ¿quién de vosotros, quién de vosotras se puede relacionar con lo siguiente? ¿Va en el coche? Llega a un sitio y no se ha dado cuenta de por dónde ha pasado. O sea, va en piloto automático. Nosotros pensamos que esto es lo normal, pero el caso es que no nos damos una torta, lo cual es sorprendente. Es como si tuviéramos un pilotillo, como cuando vas en avión y entonces ves al capitán, al comandante que sale y dices tú, ¿quién pilota? ¿Quién pilota? El piloto automático, estás tranquilo. Bien. Judson Brewer ha estudiado este circuito. Este circuito, que es el circuito del piloto automático, la red neuronal por defecto, default network, y ha observado lo siguiente. La mayor parte de las veces, este ruido mental que ya hemos visto en Herbert Benson, se refleja en una pérdida de atención. Estar dándole vueltas a las cosas mientras uno circula aumenta tremendamente la posibilidad de tener un accidente. Pero no solo eso, es que esta mente errante, que se llama mente errante, podríamos compararla con el ruido mental del homo demens, esta mente errante es una de las causas de tensión interior. Porque, ¿sabéis lo que pasa? Cuando esta mente errante funciona, bloquea otra parte que se llama la red ejecutiva central. Cuando tú estás volando, la parte tuya del cerebro que está atenta, que está conectando información, que está generando creatividad, que está generando novedad, se bloquea. Por eso, una de las grandes aplicaciones del mindfulness es en los problemas de déficit de atención, que van creciendo a lo bestia. Porque, claro, esta red lo que hace es que estemos permanentemente inatentos. ¿No veis la falta de atención que hay? Yo tengo muchos amigos abogados, algunos están aquí que me dicen, mira Mario, el problema es que le das hoy en día a una persona más joven, un millenials, un documento para leer y a las diez páginas ya no puede porque vivimos entre pantallas. Bueno, pues lo que se ha visto es que la práctica de estos ejercicios de mindfulness, que sería la traducción inglesa de sati, en pali, la lengua que hablaba Buda, meditación, lo que hacen es empezar a cambiar el circuito. Entonces, tu mente errante ya está errando menos en todos los sentidos. No solamente comete menos errores, sino que además está menos volátil y estás mucho más concentrado, más concentrada hasta el punto en el que cambia la arquitectura del cerebro. Esto es increíble. O sea, que unos ejercicios donde aparentemente lo único que haces es centrarte en el aquí y en el ahora, en el presente, sean capaces de cambiar la arquitectura cerebral, verdaderamente es algo que a mí personalmente todavía me sorprende. Sarah Lazar del hospital de Massachusetts, que parece también la Universidad de Harvard, ha trabajado mucho viendo qué pasa en las personas, en el cerebro de cualquiera de nosotros cuando nos vamos entrenando en este tipo de prácticas que lo que hacen es reducir el impacto que el homodemens tiene en nosotros, reducir el ruido mental. Ella ha trabajado una estructura preciosa, la vais a ver, este es el encéfalo, es una resonancia real y en un momento determinado parte del tejido desaparecerá y veréis una estructura. Ella ha trabajado mucho en esta estructura que en cuanto aparezca os la mostraré, aparecerá en colores, es el hipocampo por su forma de caballito mar. Se ha visto que las personas que practican estos ejercicios aumentan el grosor del hipocampo. Ahora me dices, bueno, Mario, yo soy una persona práctica, yo no quiero ir por ahí diciendo, ¿qué tal estás? Pues mira, con un hipocampo que es una pasada, yo no quiero fardar de eso, yo lo que quiero es que me sirva, ¿para qué me sirve el hipocampo? Bueno, el hipocampo te sirve para mucho. ¿Quién quiere mejorar la memoria? ¿Ah? ¿Quién quiere mejorar su control del miedo? ¿Quién le gustaría mejorarse a sí mismo? Es decir, reinventarse, transformar la propia arquitectura del cerebro haciendo que nuevas experiencias lleven también a nueva forma de vivir. Todo eso lo hace el hipocampo, no está mal. Pues se ha visto Sara Lazar, lo ha demostrado como las personas, y no estamos hablando de cuando llevan como mi querido amigo Matiu Ricard miles y miles y miles de horas de entrenamiento, no, no. En unos pocos meses ya se puede registrar un aumento del grosor del hipocampo. Damas y caballeros, esto es la locura, lo he hecho en alguna ocasión. Cuando yo estudié medicina, seis años de carrera, en tercero, la profesora de psicología clínica me dijo, vamos, dijo a la clase, que a los seis, a los siete años la personalidad estaba totalmente hecha. Y yo tenía 19. A los siete, está ya fija. Y yo dije, esto es demasiado, yo esto no lo puedo absorber. Esto, vamos, ni con un bote de Valium. No puede ser. Entonces esperaba que terminara la clase y dije, profesora, profesora, vamos, quiero hablar con usted. La mujer un poco distante y dice, ¿qué le pasa? Digo, no, pues que estoy un poco confundido porque me parece que ha dicho usted que a los siete años la personalidad está totalmente definida pero seguro que no la ha entendido bien. Oye, me miró y me dijo, ha entendido usted perfectamente. A los siete años la personalidad está totalmente hecha. Le dije, oiga, profesora, es que yo tengo 19 años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida. Me miró y me dijo, es tarde. Menos mal que no me lo creí. Imaginaros un hombre de 61 años que se ha quedado en los siete. Bien. La capacidad de cambiar la arquitectura del encéfalo, la capacidad de cambiar su estructura a través de unos ejercicios que lo único que hacen es parar al homo demes el ruido es algo que a mí todavía me sobrecoge. Otro de mis queridísimos maestros, una persona de una talla humana extraordinaria, Richard Davidson. Richard Davidson ha demostrado algo. ¿Cómo deciros? No me parece que pueda la ciencia expresar algo más hermoso que lo que este hombre y su equipo desde el Wiseman en la preciosísima ciudad de Madison, en Wisconsin, ha demostrado. Que el amor es capaz de reestructurarte el cerebro. Que el amor no es una cosa blandita, azucarada. ¿Cuánto me amas? Mucho. Yo también. Sino que el amor tiene una fuerza tremenda. Quiero poneros un brevísimo extracto de una película que a mí me conmocionó. De una persona, es muy breve, que ganó en el 2004 el premio Nobel de Economía por sus hallazgos o sus descubrimientos de la teoría de los juegos. Sabéis que es el profesor Nash, conoció a Einstein, ayudó a Einstein con sus ecuaciones, ambos trabajaron en Princeton, en New Jersey, y es el momento en el que él recibe el premio Nobel de Economía. La película es una mente maravillosa con Russell Crowe que es un actor, en fin, de un nivel extraordinario, y observar cómo define el amor. ¡Gracias! 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 Ya sabéis que John Nash tenía una esquizofrenia, por eso habla de delusional, cuando se fue de físico a metafísico, delusional y back. Entonces, que un hombre de esta talla, como economista, como científico, llegar a la conclusión de que el amor es algo con capacidad transformadora, a mí por lo menos me conmueve hasta las entrañas. Pero es que Richard Davidson ha mostrado que cuando estos ejercicios en el libro hay uno que se llama Meta, que es basado en esto, Loving Kindness Meditation, ha demostrado que cuando tú practicas esto, que es un ejercicio donde tú expresas amor a tus seres queridos y vas extendiéndola a personas a lo mejor que son menos queridas, hay un cambio físico, arquitectónico en la estructura del cerebro. La región orbitofrontal izquierda aumenta de tamaño físicamente por la neuroplasticidad y el haz, llamado fascículo arcuado, el uncinado, el arcuado viene a otro sitio, cuando el fascículo uncinado por su forma de gancho conecta con la amígdala ejerce mucho más efecto. La amígdala en el cerebro, en los lóbulos temporales es donde se origina el miedo y la ira. Que la compasión te ayude a vivir con menos ira y con menos miedo y que lo haga alterando la estructura del cerebro es verdaderamente algo sobrecogedor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para terminar, para que tengáis una experiencia de lo que es el mindfulness y una breve explicación. El homo demens, este ruido mental, es como el oleaje en el mar. Y claro, te viene una ola, te viene otra, ya no sabes cómo hacer para lidiar con tantas olas. Entonces, a través de estos ejercicios, lo que haces es conectar los dos hemisferios del cerebro. El izquierdo, más lógico, calculador, más racional, más estructurado y el derecho, más imaginativo, más creativo, más intuitivo, más holístico, más global. Sabemos que hay cambios en las ondas cerebrales porque esto se hace con registro electroencefalográfico y se ve que cuando el homo demens está funcionando a tope, ese ruido mental, son ondas beta muy rápidas. Es como si el cerebro estuviera casi en un caos. Y a medida que tú vas entrando en el homo sapiens sapiens, este silencio interior, las ondas se van haciendo más lentas y vas yendo a ondas alfa, a ondas theta y puedes, lo normal es quedarse dormido, pues puedes llegar, gente muy entrenada, a ondas delta. Es curioso porque en las ondas alfa, en las ondas theta y en las ondas delta, el sistema nervioso parasimpático, acordaros, este que cuida de los tejidos y protege de la salud, está especialmente activo. Por eso, durante el sueño, muchos procesos infecciosos mejoran porque el sistema parasimpático, al activarse, se activa el sistema de defensa, linfocitos, glóbulos blancos, etcétera. Bien. En estos ejercicios, que ahora haremos uno, que dura 10 minutos nada más y que está sacado de una de las grabaciones del libro, es decir, no seré yo el que hable, será la grabación, lo que vamos haciendo es bajando de nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que sí vemos el oleaje, lo vemos por arriba, pero ya no nos altera tanto. Lo único que nos piden estos ejercicios es el foco de atención, llevarlo a la respiración y a las sensaciones del cuerpo. Porque el homodemens, ese ruido, lo que quieres es que le prestes atención. Estás ahí diciendo, vamos a ver, ¿esto cuánto va a durar? A ver, ¿esto me va a ayudar a mí? ¿Para ganar más pasta? ¿Sí o no? Porque a mí no me interesa la pasta. Ahora me duele algo, me va a quitar el dolor, entonces ya estás generando tal presión que el proceso se altera. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges y llevas tu atención a la respiración y a las sensaciones corporales. Claro, dos tercios del libro están escritos para explicar cómo esto funciona. Porque una de mis grandes resistencias, a pesar de haber sido entrenado desde hace 30 años, es que, claro, yo soy una persona con una mentalidad muy científica y a mí o me explican a nivel molecular cómo funciona o ejerzo una resistencia tremenda. Por eso, dos tercios del libro están dedicados a explicar cómo operan el cerebro, todas las cosas que nos pasa, el arte médico, por qué las palabras, por qué la cercanía, por qué la humanización de la medicina tiene tanto impacto en la salud. Y una parte más pequeña es a la práctica, porque el libro lo concebí no como un libro, sino como un curso para que se pueda practicar. Bien. Entonces, aquí tenemos un desafío, pero los desafíos a nosotros nos gustan, ¿a que sí? Y hasta entonces hay personas sentadas y personas de pie, todos igual de queridos, pero unos en una posición y otros en otra. Bien, entonces, en la grabación escucharéis, porque está hecho para personas sentadas o tumbadas, escuchar, si estás sentado o estás tumbado, bueno, pues puede estar sentado y puede estar de pie. Los que estéis sentados os voy a pedir que descrucéis las piernas, que peguéis el coxis, que es donde termina, cambia la espalda de nombre, ¿vale? Lo peguéis bien, descrucéis las piernas, descrucéis los brazos y las manos sobre vuestros muslos con las palmas hacia arriba. Los que estáis de pie, os voy a pedir que toméis una posición cómoda, pero que no cerréis los ojos, pero tampoco los tengáis como el búho. A ver, ¿qué pasa aquí? Sino los ojos entreabiertos, un poquito hacia abajo. Pero también lo podéis notar porque a veces esto te es especialmente útil antes de una reunión. Y claro, antes de una reunión muy importante donde os estáis jugando un montón, lo que no vas a decir es déme una silla. No, porque te dirán eso. ¿Qué le pasa? Bien, y lo tendrás que hacer de pie. Bien. Nosotros los cirujanos hemos aprendido a hacerlo de pie. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es esto nada más. Es empezar a bajar de nivel, empezar a ayudar a que ese homo demens, ese ruido incómodo que opera por bien consciente se vaya atenuando. Como es un proceso que ocurre por bien consciente, si notaréis la relajación, si notaréis la calma y la serenidad, lo que pasa es que no notaréis cómo está actuando por dentro, mejorando muchas cosas. ¿Cómo sabes que está actuando? Porque luego, cuando a ti algo te tensaba, ahora ya no te tensa. Cuando tú reaccionabas antes de una forma a lo mejor irritado, irritada, ahora lo haces con mucha más calma. Entonces, sabes que eso ha estado actuando por dentro. Esa es la razón por la cual se está incorporando a tal velocidad en hospitales, en clínicas, en universidades, porque se dan cuenta que algo descubierto hace tantos años, investigado por la ciencia hoy, tiene una tremenda actualidad y responde a una profunda necesidad. Estamos todos, entonces, los que tenéis con los ojos, los que estéis sentados, os sugiero que cerréis los ojos o los dejéis entreabiertos, los que tenéis, estéis de pie, los ojos entreabiertos, igual los que nos miran por streaming. Y si alguien del que nos está viendo por streaming se puede tumbar, como aquí, es solo voz, pues es perfectamente válido. La música no está en las grabaciones, la grabación está sacada de ahí, es la respuesta a relajación del doctor Benson, por lo menos para que lo conozcáis y como un testimonio de afecto a mi maestro. Bueno, pues vamos a ello. A lo mejor podríamos tal vez atenuar un poco las luces si fuera posible y si no, seguimos así. Bien. Primero empezará a sonar la música. Perfecto. Y ahora empezará mi voz. No se oye bien. Siéntate con la espalda recta en la posición que refleja la dignidad de una montaña, su serenidad y su majestuosidad. Si prefieres tumbarte, adopta la posición que ya conoces, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las palmas mirando al techo o al cielo. presta una atención a las sensaciones de tu cuerpo. A las sensaciones de tu cuerpo firmemente apoyado en la silla o en el suelo. Nota cómo se apoya en tus antebrazos y tus manos en tus muslos si estás sentado, si estás sentada o en el fino colchón si estás tumbado, si estás tumbado. Ahora presta atención a tu cuerpo para sentir qué parte de él puede estar más tensa. date el permiso para aflojar dicha tensión y observa cómo poco a poco, sin esfuerzo y sin lucha, esa parte del cuerpo se va relajando a medida que le prestas una mayor atención. Si empiezas a notar tensión en cualquier otra parte del cuerpo, lleva tu calmada atención hacia esa región y date de nuevo permiso para que cualquier tensión que se haya acumulado en esa parte poco a poco se vaya a desvanecer. Amén. Progresivamente tiras dando cuenta de cómo con cada inspiración el cuerpo se va de manera natural relajando más y más. Mantén tu espalda y tu cuello estirados sin ninguna tensión inversa. Imagina como si alguien tirara suavemente hacia arriba de un fino hilo de plata unido a tu colonia. ahora lleva tu atención a las sensaciones de la respiración y nota y nota cómo el aire entra suavemente en tu cuerpo y cómo sale suavemente. observa con curiosidad donde notas de manera más intensa el flujo de aire si es en el abdomen o en los orificios de la sangre. Mantén tu atención en ese lugar. PIN Amén. Ahora, cada vez que tomas aire, cada vez que inspires, vas a contar mentalmente dos. Y cada vez que inspires, vas a contar mentalmente uno. Y si algún pensamiento te arrastra al pasado, o te lleva al futuro, envolviéndote en determinadas imágenes y emociones, sencillamente toma conciencia de ello, y con firmeza y amabilidad, vuelve a traer tu atención a las sensaciones de la respiración, a la vez que mentalmente cuentas dos, cada vez que expiras, y uno, cada vez que expira. Amén. 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 al salvaje de la vida. Prosigue contando dos cuantestiles y uno con los pies, notando como tu cuerpo, sin perder la postura correcta, se va relajando más y más. Gracias. 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 Podemos ir ya abriendo los ojos poco a poco. ¿Ha ido bien? En el libro hay silencio porque lo que quiero es invitar, he puesto música para hacerlo tal vez un poco más, lo que quiero es invitar a reconectar con esa fuerza de silencio y escaparnos de la tiranía del ruido. Voy a terminar ya con esta imagen, es un homenaje a una mitología, ya a un reino, el reino de Bután. Agradezco mucho al cónsul de España en Bután que esté aquí. Y Bután significa dragón y es una historia preciosa porque la mitología nos habla de cosas que nunca han existido pero siempre han sido. Dicen que en el río amarillo hay carpas de colores que todas quieren subir y saltar lo que se llama la puerta del dragón porque en esa transformación ellas pasan de carpa a dragón. Yo creo que todo ser humano en su viaje por el río amarillo, que es su viaje vital, tiene este anhelo, tiene esta añoranza, descubrir su potencial, descubrir que aunque se vea como carpa está llamada a ser dragón. Esa es la invitación que he querido hacer con el libro. Muchas gracias a todos por venir y os deseo de todo corazón lo mejor, que es lo que merecéis. Gracias. 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 Gracias.